Gracias, buenas tardes, una maravilla, Mauricio, a esta hora. Y nosotros sin almorzar todavía. Y mira cómo está Santiago a esta hora de la tarde. ¡Oh, increíble! Ya está presente la lluvia en varias comunas de la región metropolitana, tal como lo había anunciado Iván Torres. Iván sí nos había dicho que a partir de las 5 de la tarde parece que se adelantó un poco. Vamos de inmediato con él y Juan Carlos Alarcón. Me dicen que están en el Festival del Choclo. Juan Carlos. Hola, ¿cómo les va? Aplauso para Iván Torres que le apuntó porque va a llover más ratito. ¡Ah! ¡Mira cómo está! Permiso, señora. Oye, estamos acá en Casa Vieja, en Puente Alto, en el segundo Festival del Choclo. Ya vamos a dar la dirección exacta ya. Oiga, ¿qué es el gorro de la lluvia? Sí, bonito, ¿eh? Pero mire, te acuento, estoy con el gorro que corresponde, por la higiene, obviamente. Y por aquí Andrés Selma, así que estoy muy ordenadito con mi pechera. Estoy cooperando para esta obra. ¿Y tú sabes que estas humitas, ¿sabes cuánto valen? Nada. Sí, Albertín, ya, pero vamos a conversar eso. Pero, ¿a quién le cae una gota, señora, aquí en Puente Alto? ¿Aquí? Acá, Iván. No, pero si todavía no... Falta, falta en este sector. Está primero orientado hacia el norte de la capital. Y como voy a dar el tiempo, voy a sacar esto porque tengo que dar el tiempo ahora. Y esperamos, obviamente, chubascos en la precordillera, sector oriente de Santiago. Pero después se traslada hacia el sector del Cajote del Maipo. Y aquí, aquí mismo, yo creo que sí. Porque se ven algunos fractos cúmulos. Yo creo que van a caer algunos chubascos en la tarde, pero débil en las próximas horas acá. Y aquí en la Feria Modelo de Puente Alto, en el sector de la Primavera, ¿va a llover o no va a llover? Pero muy poquito, muy poquito. Y con el calor acá, humanos, las gotas se evaporan. Ya, movámonos. Hola, chiquillas. Nos dan permiso porque vamos a informar ahora del segundo festival del Choclo. Han dicho que está bastante bueno el Choclo y va en esta temporada. Recorramos. Queremos pedirle permiso a la gente que está bien entusiasmada y nos han recibido súper bien. Porque, claro, ellos dicen, viene poco la tele para Puente Alto. Es verdad, pues estamos tratando un poquitito de llegar. Mira estas chiquillas cómo están acá. Hola, chiquillas, ¿cómo? Ustedes están de las 5 de la mañana, ¿eh? Claro. ¿Y cuánto Choclo? ¿Ustedes sí que han pelado el Choclo? Sí, pues alto el Choclo. Sí, claro. Sí, bueno. Arreglo alto. Oye, Iván. Y uno queda bien. Y queda, mira, todas sucias, pobrecitas. Y tienen una técnica para picar el Choclo, ¿eh? Dicen que se pone el potito del Choclito y ahí, desde arriba hacia abajo. Me lo comentó una señora recién. ¿Cómo es la que dice, señora? El potito hacia... Ah, ahora le ponía. ¿Ah? ¿Ah, qué? Usted se puso toda... ¿Cómo es? ¿Cuál, Carlos? Dígame, Mauricio. Oiga, me preguntan muchas personas hasta qué hora va a llover. Porque hay algunos, por ejemplo, que tienen entradas para ver el cine bajo las estrellas, que parece que van a ser bajo las nubes. Sí, la verdad es que esperamos que estos chubacos estén presentes por lo menos de aquí hasta las 8 o 9 de la noche. Y de ahí ya debería esta situación pasar. Pero, como sabemos que esto se va desplazando, lo más probable es que primero termine en el sector oriente. Me refiero, por ejemplo, a Las Condes, a Los Arnecheas. Y después ya termine en el sector de Puente Alto. Así que yo creo que 8 o 9 de la noche. Esto se acaba prácticamente en toda la región metropolitana. Y también, por supuesto, el sector oriente de la capital. Y la temperatura máxima la mantenemos en 25 y ya tenemos más de 23 grados. Mira, esa cámara, perdón, Juan Carlos, pero estamos con cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito del sector oriente de Santiago, ahí a la altura de Francisco Asís. Las Condes, en Comuna de Las Condes, Vitacura, Los Arnecheas, está cayendo y fuerte, ¿eh? Sí, no son unas gotitas nomás. Está lloviendo bastante fuerte, podríamos decir. Bueno, los chubascos, nosotros cuando hablamos chubascos no hablamos de intensidad, hablamos de la cantidad de agua. Y la cantidad de agua, como dijimos en la mañana, puede ser perfectamente hasta unos 5 milímetros en el sector más alto de Santiago. Sin embargo, acá, en el sector más bajo, en el plano, por ejemplo, en Santiago Centro, aquí mismo en Puente Alto, podrían caer solamente algunos chubascos muy débiles. Pero, obviamente, esto se concentra en la cordillera y precordillera, e incluso con tormentas eléctricas, que ya hemos sentido por ahí algunos truenos acá en este sector. Sí, ya hay truenos de lámpago. A mí acá, Iván, me cayó una gota y la guardé, la tengo en el móvil, después te la voy a mostrar. Sí, guardémosla, por si acaso. Si queremos estar en la cocina con Claudio Barra, le pedimos permiso a la gente, le doy permiso a la cámara para ingresar. Ha estado bien entretenido, fíjate que las chiquillas y Iván han estado desde las 5 de la mañana preparando la humita. No hay nada menos demoroso que la humita. Así que, Iván, fíjese que han estado desde muy, muy temprano. Mira, pincha ya a Claudio Barra en el fondo y están los porotitos, están las buenas humitas. ¿Qué te ha parecido? ¿Está bueno, Iván, o no? Pues está bueno y lo mejor de todo, yo no sabía. Yo pensé que esto era una venta aquí a todo el mundo. Dicen que las regalan, las humitas, los porotos granados. Dicen que todo esto se regala. Más de mil humitas, fíjate que han hecho los muchachos de la feria modelo acá, de Puente Alto, y las chiquillas están trabajando. La feria de casas viejas, me dice el amigo. Exactamente. Lo importante, lo importante es que son todos los feriantes, ¿cierto? Chiquillas están cansadas ya, con las manos cansadas. Ya no la mamá ya, estamos bien cansaditas. Y los que a todo esto que hacen todavía, necesitamos manos. Pégale a don Iván, que le ayude con el amarre, le pega, ¿no? Oiga, al amarrar sí que no le pego, ¿ah? Pero puedo cortar el choclo, no tengo ningún problema, pero amarrarse, ahí se me va. Se me va en collera. Es que la humita es demorosa, ¿saben por qué? Porque hay que aprovechar la hojita, chiquilla, ¿cierto? Después hay que pelar bien el choclo y después hay que cocinarla y comerse la humita, que es lo más importante. Pasemos a escuchar declaraciones de la gente que ha estado comiendo durante toda la mañana acá, en esta linda iniciativa de los feriantes de Puente Alto, que dan de manera gratuita más de mil humitas, muchos kilos también de porotitos, estaba nadie con sus cosas bien, bien ricas. Pasemos a escuchar esas declaraciones y cerramos acá con una fila enorme todavía, porque parece que falta harta humita que repartir. Escuchemos. La hora de repartir el choclo, la hoja, picarlo, molerlo. Menos mal que tengo máquina eléctrica, así que ahí no demoramos nada mucho. No me tomó el tiempo, pero me siento capaz para pelar 30 choclos en dos minutos. Tiene que estar entre medio maduro, en huevo, para que quede rica la huma. Y zapallito. Delicioso, súper rico. Ya lo vemos. Pero si ya me sacaron la foto ya, po. Ya, pues ve, la cantidad de gente que está, es impresionante. Viene mucha, mucha cantidad de gente a este sector y están repartiendo. Quiero llegar hasta donde reparten la humita, Iván Torres. Mire cómo están aquí. Incluso te cuento que tuve que venir a Carabinero en algún momento, porque estuvo complicada la cosa, era mucho la demanda. Así es, hay mucha gente. Me decía recién una persona que van a llegar perfectamente a las 2.000, hasta las 3.000 humitas esperan el día de hoy. Mucha gente de un trabajo que ha empezado cerca de las 5 de la mañana. Le voy a preguntar a la chiquilla que... Andreita, cuénteme, mientras yo me muevo, ¿dónde están las chiquillas ahí? Quiero que hicieras una encuesta rápida. ¿Cómo es más rica la humita? ¿Con azúcar o sin azúcar? Chiquilla, ¿cómo es más rica la humita? ¿Con azúcar o sin azúcar? Con azuquita. ¿Sí? ¿Con azuquita? A ver, señora, venga para acá, no se me arranque. ¿Cómo es más rica la humita? ¿Con azúcar o sin azúcar? No, con azúcar. Con azúcar. ¿Y a usted cómo le gusta? Con azúcar, por su madre. ¿Y a usted conocí? Sí. Con tomate, con azúcar. Tomate, con azúcar. ¿Y con tomatito? De chuparse los dedos. ¿Le pica a Mauricio o no? Mire, Mauricio, mira, mira, mira. Está muy buena está, pero de chuparse los dedos. Estamos de almorzar acá, así que no pican. Mira, mira, mira. La cara saca pica. Está a punto, está muy buena. ¿Y con dos tomates, con una rodajita de tomate? Sí, rico, rico, rico. ¿A quién le gusta con tomate, chiquilla? Con chilena. ¿A quién, Lena? Con chilena o sin chilena. ¿A quién le ha caído alguna gota? ¿A usted, señora, le ha caído alguna gota? No, ninguna. Pero va a llover, dice don Iván. De hecho, está lloviendo en el sector de San Carlos de Apoquín. Hay que ponerse paraguas. Hay que ponerse paraguas. Hay que usar paraguas, ¿no? Oye, en algunos sectores sí. Aquí por el momento no, pero yo tendría unos chiquititos guardados. Lo tendría como una humita guardados en unos ajitos de choclo. ¿Por qué le dijo mijito rico a él? Porque está bueno aquí, pues. Miren los ojitos. Miren los ojitos. ¿Usted lo encuentra lindo? Oh, y ya. Es un artista, Iván Torre. Cerremos desde allá, mejor. Con protección policial más allá que hay que salir, ¿eh? Es un rockstar. Oiga, lo encontraron rico, dicen. Vamos a cerrar, queremos agradecer. Fíjense que esta es una iniciativa de las personas de las Fieras Libres, que es súper, súper buena. Y estos niños de Puente Alto nos han esperado con un ballet. Mira, este es el Gandastai de Puente Alto. Lo voy a saludar. ¿Cómo está, amigo? Bien. ¿Usted ve el Gandastai? Es igualito. ¿Lo podemos ver? ¿Lo podemos ver o no? Sí. Mira, ahí está su cámara. Esa es su cámara. La agradecemos. Nos despedimos. Hola, gracias. Muestra, Claudio, Ivante, a toda la gente de Puente Alto de este sector que ha venido a comer su humita en el segundo festival del Choclo. Iván, es impresionante la cantidad de gente que nos ha llegado hoy. Así es. Y va a seguir llegando más gente porque sabemos que la gente está viendo hasta ahora las noticias acá en TVN, por supuesto. Todavía no llueve, pero en San Carlos sí. Nos despedimos con... Ya, amigo, póngale al baile nomás. Y saluda a la tía Andrea y al trío Mauricio ahí en la cámara. Y póngale música nomás, amigo. Este es el ballet municipal de Puente Alto, ¿eh? Muy bien, pues. Este es el ballet municipal de Puente Alto. Así es, pues. Mire, ¿qué tal? Mira, mira. Actitud. ¿Usted se sabe ese paso o no? No. Sae chileno. Nos reencontramos. Que tengan buena semana, Andreita, Mauricio. Chao, chao. Muy bien, muchas gracias a Juan Carlos y a todos quienes nos acompañaron en este móvil desde Puente Alto. Nos vemos. Mira cómo se mueve. Con 71 horas y casi 400 funcionarios finalizó la versión número 20 de Santiago a 1000, festival que transforma los espacios públicos y...